Y la explicación de las estadísticas que nos venden de los años de vida que tenemos de más gracias a la medicina está aquí. Esta es la gráfica de los menores de un año y esta es de 1 a 4. Como veis, desde 1900 hasta 1969 casi no hay cambios. A partir de un año. Se están muriendo los mismos. Pero eso sí, estás teniendo una bajada dramática en la muerte de los niños de 0 a 1 año. Y la explicación de las estadísticas que nos venden de los años de vida que tenemos de más gracias a la medicina está aquí. Esto es el número de muertes por mil organizado por grupos de edad. Esta es la gráfica de los menores de un año y esta es de 1 a 4. Como veis, desde 1900 hasta 1969 casi no hay cambios. A partir de un año. Se están muriendo los mismos. Pero eso sí, estás teniendo una bajada dramática en la muerte de los niños de 0 a 1 año. Si se muere un niño con 0 años, la estadística cambia un montón. Porque hace que una persona que se muere con 100, al hacer la media, se están muriendo a las 2 con 50. Luego, no es que haya aumentado la esperanza de vida. Lo que ha aumentado o lo que ha disminuido mucho es la muerte de los bebés. Eso es lo que ha disminuido. Por eso lo de verdades o mentiras, medias mentiras y estadísticas. La estadística puede sacar la conclusión que tú quieras. O te vienes a datos que pongan un contexto o entonces no hay explicación. En el siglo XIX, pues, los niños se morían mucho. Los bebés menores de un año, principalmente de diarreas estivales. Las ratas, pues, pululaban a sus anchas. Esto es un anuncio convocando a los ciudadanos para matar ratas. Y el que más ratas traiga, pues, se lleva el premio. Y este es un anuncio de Nestlé promocionando la leche de fórmula. La manera de evitar que estos niños murieran era dándoles leche materna exclusivamente. Porque la leche materna no tiene los patógenos que podrían adquirir si cojo agua que no es potable y con eso hago la leche de fórmula. Que el problema es el agua. La leche materna no tiene ese problema. Y, por lo tanto, estos niños no hubiesen tenido ese final. Pero, claro, si tú tienes a la madre 14 horas trabajando, ¿cómo le va a dar teta? Pues, va a ser que no. Y, entonces, pues, habrá que darle de comer al bebé. Luego, las condiciones externas tienen mucho que ver luego con las enfermedades que se tienen. ¿Y, entonces, pues, eso ya tienes más crítica a la leche de fórmula? Gracias.